Hoy vamos a arrancar con la unidad número 5 Ahora les comparto el powerpoint Bien Bueno, en la unidad número 5 nosotros vamos a ver un tema bastante importante a la hora de la perforación Que es básicamente lo que se llama surgencia natural en un pozo petrolero Vamos a ver los distintos métodos de agobio, control de pozos, algunas causas de surgencia, los síntomas Vamos a analizar un poquito en primer lugar todo lo que es la teoría de presiones Para poder entender un poco cómo funciona el tema de la surgencia y demás ¿Recuerdan? No sé si recuerdan, era unidad número 1 Nosotros vimos que el sistema de perforación estaba dividido básicamente en 5 sistemas Teníamos el sistema de potencia, el sistema de sarta de perforación, el sistema de izaje El sistema de control de sólidos y había un sistema que era el sistema de control de surgencia Y les mencioné que ese sistema lo íbamos a ver en particular en la unidad número 5 Bueno, vamos a llevar a la unidad número 5 y vamos a ver justamente todo esto O sea, todo ese sistema en detalle, en el mejor detalle que pueda Les recuerdo nuevamente, como siempre, siempre que tengan una duda Preparan en mi consulta O pueden escribir en el chat como ustedes quieran No hay ningún tipo de problema Pero bueno Antes de arrancar con el tema de surgencias en sí Vamos a ver un poco de presiones Yo no sé si seguramente la presión es un concepto físico que por lo general nosotros Más o menos lo interpretamos Y lo conocemos Muchas veces, como es la palabra, presión para un montón de cosas Y eso no significa que sepamos particularmente cómo se calcula físicamente Qué es una presión, etcétera, etcétera Bueno Primero que nada, les comento que una presión es, como dice allí Una fuerza que ejerce cualquier tipo de fluido o inclusión sólido Sobre una superficie determinada Con la particularidad de que esa fuerza siempre está ejercida en forma perpendicular Es decir, completamente perpendicular Con respecto a la superficie que nosotros estamos analizando Siempre que nosotros hablemos de presiones Podemos tener la unidad de fuerza y la unidad de área vinculada Hablamos de unidad de fuerza y unidad de área como las unidades físicas Por ejemplo, la presión en nuestro sistema Se suele utilizar en kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado Pero nosotros llamamos el kilo de presión Que no tiene nada que ver con el kilogramo con el que nosotros pesamos los alimentos Bien Pero, por ejemplo Si supongamos que vamos a comprar un kilo de pan Bien Eso es un kilogramo de peso Un kilogramo de la fuerza que ejerce la gravedad Sobre el pan Y nosotros lo podemos medir con la balanza Bien Ahora Si a esa medida de un kilogramo de pan Lo dividimos matemáticamente por la superficie Por el área en metros cuadrados que tiene la balanza Estamos calculando qué presión ejerce ese pan Esa fuerza del peso del pan en la balanza Es así de siempre Es por eso que, como digo, las presiones siempre están medidas en unidades de fuerza y unidades de área Van a escuchar kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado O inclusive kilogramos sobre centímetro cuadrado es lo mismo Hace referencia a este También tenemos las famosas PSI Las PSI Son libras por pulgadas cuadradas Estas son unidades estadounidenses De medición de De fuerza En el caso de la libra Y las pulgadas cuadradas en medición de área Bien Eso básicamente es una presión Y nosotros en el pozo Tenemos bastantes presiones vinculadas Yo acá solamente he puesto tres presiones Pero tenemos un montón de presiones más Presiones de circulación Presiones de directa Presiones de angular Etcétera, etcétera Que nos van a servir para calcular Unas ciertas cosas que nosotros en este curso no lo damos El tema de cálculos matemáticos Ustedes saben que no lo vemos Porque si bien no son cálculos excesivamente avanzados Si requieren de toda una teoría detrás Que no nos daría tiempo para poder contemplar en el curso Entonces No se puede Si ustedes hicieran un curso de control de pozos Es probable que les expliquen todo esto que ustedes están viendo acá En mucho más detalle Y verían inclusive el resto de las presiones Como medirlas Y como ocuparlas después para calcular otras cosas Bien Entonces Dentro del pozo Tenemos básicamente Estas tres presiones que yo les he anotado acá Presión hidrostática Presión de formación Y presión de fractura Ahora las vamos a ver En primer lugar Vamos a ver La presión hidrostática ¿Qué es una presión hidrostática? Es la presión que ejerce un fluido Sobre un punto determinado Por eso es hidroestática ¿Sí? Viene O sea es hidrostática porque viene hidro La palabra hidro Proviene de agua Que en realidad se utiliza para cualquier tipo de fluido Y Estática Proviene de Algo estático Algo que está quieto Nosotros cuando medimos presión hidrostática Suponemos que el fluido está quieto ¿Bien? También tenemos presiones hidrodinámicas Pero nosotros no la vamos a ver acá Tenemos presiones hidrostáticas Bien A nosotros ¿Qué nos ejerce una presión hidrostática en el pozo? Muy sencillo El lodo de perforación ¿Sí? Mira Todo esto Que ven acá en la esquivita Yo tengo la directa Que sería Barra de sondeo Porta mecha Trepanos Es decir La sarta de perforación Es la directa Nosotros sabemos que el lodo pasa por allí Y después el lodo Se hace este camino ¿Sí? Una vez que llega al fondo Vuelve hacia arriba ¿Sí? Ya lo habíamos visto ¿Sí? Por ambos lados ¿Bien? Genial O sea por los 360 grados Buenísimo ¿Qué presión hidrostática ejerce el lodo? Muy sencillo Esta columna de lodo Que les estoy dibujando acá Ejerce presión hidrostática en el fondo del pozo También ejerce una presión hidrostática acá 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 La presión que ejerce el fluido Esta presión que ejerce el lodo Es mayor ¿Por qué? Y porque tengo mucho más fluido por encima Básicamente es eso ¿Cómo hacemos para calcular la presión hidrostática? De esta forma Presión hidrostática Es igual a la densidad del lodo por la altura ¿Bien? Es como decir Básicamente O sea si yo esto lo analizo en forma de unidades Es como decir El peso del lodo Dividido El área sobre la cual está aplicada la fuerza Nada más ¿Bien? Por eso Si yo mido acá Miren Lo voy a marcar con otro color Con amarillo Si yo mido acá La presión hidrostática ¿Bien? Va a ser menor Que si la mido acá ¿Por qué? Bueno porque la densidad del lodo es la misma Pero la altura esta Es mucho menor Que toda esta altura A medida que aumenta la altura Evidentemente aumenta la presión hidrostática Y a medida que aumenta la densidad del lodo También aumenta la presión hidrostática Están ahí directamente proporcionales Porque es una multiplicación Simplemente es eso ¿Si? ¿Alguna duda respecto de la presión hidrostática? Podemos repasarnos Podemos Como ustedes quieran No sé si tienen alguna duda Hola Si podrías repasarla de nuevo Sería genial ¿Cómo no? Repasamos de nuevo Entonces Cuando yo hablo de presión hidrostática Estoy hablando de La presión que ejerce un fluido Nada más Cualquier tipo de fluido Nada más que nosotros estamos hablando acá Del lodo de perforación ¿Si? ¿Por qué? Y porque es el fluido que está dentro del pozo Por eso Hablamos de presión hidrostática Del lodo Obviamente ¿Qué me ejerce esta presión hidrostática? Miren Ahora borro esto La presión hidrostática Es Yo la puedo medir en cualquiera de los puntos Todo esto Está lleno de lodo Todo Todo está lleno de lodo ¿Bien? Básicamente Mientras mayor peso Tenga Sobre el punto que estoy midiendo Mayor va a ser la presión hidrostática Bien Si yo lo mido acá Bien Solamente desde acá Hasta acá Ese pequeño Esa pequeña porción de lodo Es La que me produce Peso Sobre este punto que estoy midiendo ¿Bien? Eso va a tener una presión hidrostática Determinante Supongamos Supongamos 15 P6 Supongamos Estoy diciendo un número Por tirar Ahora bien Si yo mido acá Es muy distinto Porque en este punto Yo tengo toda esta altura de lodo Encima ¿Bien? Entonces Al tener mayor cantidad de lodo Me ejerce mayor presión Hidrostática ¿Bien? Mientras más profundo Mientras más profundo sea el lodo Mayor presión hidrostática Va a tener Respecto del lodo Obviamente De la presión hidrostática Del lodo ¿Bien? Bien Esto de peso y demás Yo lo puedo analizar Mirando la ecuación De presión hidrostática La densidad del lodo Por lo general No cambia ¿Bien? Si es verdad Que a medida que me voy Cada vez más profundo Para ganar presión hidrostática Se le suele agregar Algunos químicos Que lo vuelven un poquito más denso Un poquito más pesado Pero lo que es lo importante Es la altura ¿Bien? Lo importante es la altura A medida que me voy Cada vez más abajo Cada vez la presión hidrostática Va a ser mayor En los puntos de abajo En los puntos de arriba Va a ser siempre la misma ¿Entienden? Es más Si este pozo siguiera Hacia abajo La presión hidrostática En este punto Va a seguir siendo la misma Porque solamente tengo El lodo por encima Como la altura Se mantiene constante Y la densidad constante La presión hidrostática Es constante Ahora bien Si yo decidiera Aumentar la densidad del lodo Eso ya es otra cosa Porque aumentando La densidad del lodo Ahí sí pudo Modificar la presión hidrostática En todos los puntos ¿Ok? Porque no dependen De la altura Es decir No dependen De la profundidad De la profundidad De la profundidad Bien Bien Ahora vamos a hablar Un poquito De la presión de formación La presión de formación Es la presión Que posee Una roca Dentro de Digamos Dentro del Dentro de la misma roca Que nosotros estamos analizando Por ejemplo Tenemos el caso del pozo Yo voy perforando En el pozo Y me encuentro Una capa Una formación Una capa rocosa Cada una de las capas rocosas Que yo voy atravesando Cada una tiene una presión interna Distinta Esa presión interna Es la presión de formación Obviamente que cada formación Va a tener su presión propia Aún así A mí las presiones Que me interesan De formación Son aquellas presiones Elevadas Es decir ¿Por qué me interesan? Y porque el fluido Al tener una presión interna Perdón La roca Al tener una presión interna Cuando yo la atravieso Con el trepano Esta roca Tiende a enviarme Los fluidos Adentro del pozo ¿Si? ¿Se entiende más o menos? Es muy simple ¿Cómo evito Que las formaciones O que las capas rocosas Me entreguen ese fluido? Muy sencillo Con la presión hidrostática Si la presión hidrostática En este punto Es más grande Que la presión de formación Entonces Cuando se opongan Una hacia allá Y la otra hacia allá Le va a ganar la presión hidrostática ¿Se entiende? Le va a ganar la presión hidrostática Porque al ser mayor Va a empujarme el fluido Hacia adentro No va a haber problema El tema Es cuando la presión de formación Es mayor Que la presión hidrostática Entonces Va a ganar Esto ¿Si? Y cuando gana esa Tuviene un problema Porque me empieza a ingresar Fluido al pozo Y eso se conoce como Surgencia Si es que no la puedo controlar ¿Si? Vamos entrando un poquito Y en su urgente ¿Alguna duda? Respecto De la presión de formación Tenemos Buenísimo También tenemos Lo que se llama Presión de fractura Acá también estamos Miren Estas dos Son de la roca Mientras que La presión hidrostática Es del lodo Para que tengan una idea Esto es lodo Ahora se los escribo Lodo Mientras que Las amarillas Son de La Formación rocosa ¿Si? Para que no se les haga Mucho ¿Cuál es la presión De fractura Miren Las rocas Si bien Son duras Obviamente Cada roca Presenta una presión Determinada A la cual Si yo la expongo La roca se rompe Bien Esa es la presión De fractura La roca Soporta Tal presión Por encima De esa presión La roca Ya no la soporta Y la roca Se rompe Esa presión Límite Es la presión De fractura Bien Es muy simple Entonces Mi presión hidrostática Vamos a hacer Con otro color Perdón Mi presión hidrostática La del lodo Tiene que ser mayor Que la presión De formación Porque si es menor La formación Me entrega fluido Si es mayor La formación Me entrega fluido Cosa que yo no quiero Pero A su vez La presión hidrostática Tiene que ser menor Que la presión De fractura Porque si esa presión Hidrostática Es tan grande Me puede romper La roca Si me rompe La roca Estoy en un problema Porque eso me puede Producir Que Ingrese fluido Al pozo De todas maneras Eso ya es un problema Otra de las cosas Es que me puede empezar A absorber Todo el lodo Y empiezo a perder La columna de lodo Y a la larga Me va a volver A entregar fluido Porque pierdo Presión hidrostática Y lo peor de todo Es que si es una formación Si es una roca En la cual yo tengo Petróleo Es muy probable Que al fracturarse De forma desmedida Me perjudique Y No pueda extraer petróleo Entonces Hay que tener Muy mucho cuidado ¿Sí? ¿Alguna duda Respecto a esto? Buenísimo Buenísimo Esto creo que es Lo más difícil De entender De surgencia natural El tema de las presiones Pero mientras ustedes Las tengan claras Todo perfecto Recuerden ¿Sí? La presión hidrostática Es la que me da el lodo Yo controlo Esa presión hidrostática Con la densidad Del lodo Básicamente Con la profundidad ¿Por qué no? Y porque yo tengo que llegar A determinada profundidad Sí o sí Esa es la profundidad Medio como que no la puedo tocar Lamentablemente Pero sin la densidad Del lodo Eso le puedo agregar Le puedo quitar Fluido Y demás Para volverlo más A menos de hecho Bien ¿Por qué quisiera yo Controlar la presión hidrostática? Para poder Estar por encima Siempre de la presión De formación Pero estar por debajo Siempre de la presión De fractura Bien Así funciona siempre La perforación A menos la perforación Tradicional Hay otra perforación Que se llama Desbalance Que utiliza unos Lodos especiales Que no poseen Casi presión hidrostática Pero que aún así Evitan Que ingresen Fluidos de formación Es medio extraño También hay otras Perforaciones En donde se perfora Directamente en surgencia Cosa muy Muy extraña Pero Pero bueno Utiliza una serie De Digamos De De mecanismos especiales Para perforar Porque si no No podría ser Ahora sí En este curso No vamos a ver Tanto en detalle Estas cosas Bien Entonces Una vez Que hablamos De surgencia Pero una vez Que hablamos De presiones Se las dejo ahí Presiones Ténganlo en cuenta Llevará más tardecito Que vamos a hablar Un poco de Vamos a volver A las presiones Y vamos al tema De la surgencia Pero primero Vamos a ver Que elementos Nosotros utilizamos Para En caso de haber Un accidente En caso de que La presión hidrostática No sea suficiente Y el pozo Me empieza a surgir Es decir El pozo se me venga Como dicen El pozo empieza A alargarme El fluido De vuelta Hacia arriba Sin que yo quiera Obviamente Existen una serie De mecanismos Que permiten Que tomamos Que tomemos El control Frente a esta situación Una de ellas Es Lo que se conoce Como Válvulas preventoras De surgencia Y son Elementos Obligatorios En los pozos De perforación En primer lugar No sé si se acuerdan Pero En la unidad Número 2 Nosotros vimos Una serie De Una serie De imágenes De torres De perforación Que teníamos La torre La subestructura Voy a intentar Dibujarlo Esperamos Un momentito Nosotros teníamos La más espacio Voy a ocupar Directamente Cuadrado Nosotros teníamos La torre De perforación Bien ¿Se acuerdan? Más o menos La torre En la torre Había una subestructura Que era donde le dije yo Que la gente Trabajaba Y esta subestructura Estaba en lo alto Porque el piso Está por acá Bien ¿Por qué la subestructura Se monta En lo alto? Muy sencillo Porque acá abajo Se tiene que dejar espacio Perdón Porque Acá abajo Se tiene que dejar espacio Para poder montar Lo que se conoce Como la BOP Las válvulas Proventoras de surgencia Es por eso Que la gente Trabaja en altura Porque debajo De la torre Y la subestructura Sí o sí Van las válvulas Proventoras de surgencia ¿Bien? ¿Qué finalidad Cumplen las válvulas Proventoras de surgencia? Muy sencillo Cerrar La boca de pozo Función principal De la BOP Cerrar La boca de pozo Es decir Cuando a mí se me está Por venir el pozo Yo lo cierro Y listo En realidad no hay listo Tengo que solucionar El problema Pero mientras tanto Lo contengo Esa es la idea BOP Perdón Se los dije Pero BOP Viene de las siglas En inglés Blowout Preventer A ver si lo puedo escribir BOP Significa Acá abajo Es cerrar Boca de pozo Lo voy a poner Blowout Preventer Básicamente Es la válvula Proventora De reventones Así se lo conoce En inglés A la surgencia Se lo conoce Como reventor Supongo que se imaginarán Porque se lo conoce Como reventor Es Complicado O sea De verdad Que puede Poder romper Sin ningún tipo De inconveniente La subestructura Bien Dentro de la BOP Existen muchos tipos Podemos ir viendo Cada uno Y al final Vamos a ver Cómo hago Para combinar Todos los tipos Y utilizarlos En la boca de pozo ¿Bien? ¿Hasta ahora Alguna duda? Perdón Por buen que Siga así Sin preguntar Pero No sé si tienen Alguna duda Con respecto De las válvulas Proventoras De Etcétera Etcétera Bien Genial Bien Entonces vamos a seguir Ya que estamos En primer lugar Tenemos Lo que se conoce Como La BOP Anular Bien Las BOP Anular Reciben este nombre Porque básicamente Lo que a mí me permiten Es cerrar Exclusivamente El anular Del pozo Es decir Bien Vamos a volver a esta imagen ¿Sí? Es donde nosotros tenemos El anular Que es esto Esto es el anular Y después tenemos la directa Que es esto que ven acá ¿Sí? Genial La BOP Anular Significa que Me va a cerrar El pozo Pero con Algo dentro Con una herramienta Dentro Porque Me cierra solamente El espacio anular ¿Se entiende? Es decir Si yo lo cerrara Me bloquea Esta parte Y me bloquea Esta parte Perdón Me bloquea Esta parte Nada más Toda la directa No me la bloquea Es decir que el fluido Podría ingresar Por acá ¿Por qué a veces No ingresa por ahí? La mayoría de las veces Y porque las boquillas Del trépano Que es por donde Tendría que ingresar Son muy chiquitas Se cuesta mucho Que ingrese ¿Puede ingresar? Sí Puede ingresar Si la presión Es muy alta Puede ingresar Sin ningún problema Ahora bien Es muy difícil Muy difícil Bien La BOP Anular Volvamos para allá La BOP Anular Sí Es Una válvula Que funciona Como una especie De goma Que Cuando yo le acciono La BOP Hay una especie De mordazas Que me aprietan La goma Entonces Cuando esa goma Se aprieta Se hincha Y me sella La parte del anular No es muy compleja La maniobra Como todas las BOP Funciona con un sistema Hidráulico Con aceite Bien Sistema hidráulico No neumático Es decir No ocupamos aire Ocupamos aceite Bien Y como ¿Qué particularidad Tiene esta BOP Anular? Es que La BOP Anular Tiene la particularidad De que puede cerrar Sobre cualquier geometría Es decir Vamos a hacer unos dibujitos Vamos a hacer el dibujito Esto que ven acá Es el vástago ¿Se acuerdan? El vástago era cuadrado Bien Esto que ven acá Es una barra de sondeo La barra de sondeo Es redonda En su cuerpo Y en su cabeza O sea En esa unión Es un poco más grande ¿Sí? Puede ser un poquito Más grande Ahora lo vamos a hacer Un poquito más Es un poquito más grande Porque presenta esta forma Que voy a tratar de dibujar acá ¿Sí? Bien Perdón 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 La BOP Anular Puede Como es una goma Que se hincha Esta goma Puede cerrar Sobre esta geometría Puede cerrar Sobre el cuerpo De la barra de sondeo Puede cerrar Sobre la unión De la barra de sondeo Puede cerrar En la intersección Entre la unión Y el cuerpo De la barra de sondeo Puede cerrar Sobre el cuerpo Del portamecha Inclusive Puede cerrar Sobre el trepan No tiene ningún tipo De problema La BOP Anular Es más La BOP Anular Inclusive Puede cerrarme El pozo Si yo no tengo herramienta Adentro Si yo no tengo herramienta Adentro La goma se va a hinchar Hasta hacer contacto Consigo misma Y listo Se me cerró El pozo Aún así Esto último Que acabo de decir No es recomendable Porque la goma Sufre mucho Y puede que no me soporte Las altas presiones Entonces Para el caso En el que no tengo Herramienta En pozo Existe otra BOP La vamos a ver ahora Pero la BOP Anular Cumple esa función Tiene la particularidad De que Como es una goma Que se hincha Puede cerrar Sobre cualquier Tipo De estructura O sea Cualquier tipo De geometría De herramienta No tiene ningún Tipo de problema Además de la BOP Anular Hay más BOP Les había comentado Que eran bastantes tipos Vamos a pasar a las BOP A exclusas Que es una exclusa Es básicamente Una compuerta Son dos Compuertas Que se cierran Cuando entran en contacto Una con la otra Fíjense Vamos a ocupar El dibujito En este Vamos aquí Justamente Acá Tenemos Un sistema neumático Acá tenemos El otro sistema neumático Y cada uno Posee una exclusa Entonces Cuando este sistema Se abre Las dos exclusas Se cierran Estas dos Compuertas Se cierran Y me bloquean Totalmente el pozo Las BOP Exclusas Miren Acá se ve un poquito Mejor Acá hay una exclusa Y del otro lado Por supuesto Hay otra Acá también se ve Cómo es Cómo se puede abrir Para cambiar La idea El sistema Funciona también A través de un sistema Hidráulico Y por fuera Las BOP A exclusas Son todas iguales ¿Qué cambia? Muy fácil Yo le puedo cambiar El cabezal A cada exclusa O la RAM Que se llama RAM como la de las computadoras Al cambiarle la RAM Yo le puedo dar distintos usos A las BOP Exclusas Por ejemplo Si le coloco una Blind RAM ¿Sí? Que es esta Blind significa ciego En inglés Si le coloco una blind ¿Sí? Quiere decir que es Básicamente Una cuerpota Como esta Que ven acá ¿Sí? Como esta Que ven ahí Es simplemente Dos bloques De acero Que entran en contacto Uno con el otro Entonces allí Sirve La BOP Exclusa Blind O de cierre total Sirve para cuando yo No tengo herramienta En el pozo Entonces Cuando no tengo herramienta En el pozo Puedo cerrar allí ¿Sí entiendes? Y el fluido no pasa Porque se encuentra Con el bloque este De metal Simplemente así Y la en particular Un complemento Que se le suele agregar A la blind RAM Es la Share RAM Es esta que vemos acá La share Que es esta ¿Sí? ¿Qué particularidad Tiene respecto De la blank? Funciona igual Es para cuando no tengo Herramienta en el pozo ¿Sí? Pero en caso De tener herramienta En el pozo La share O sea Fíjense que en castellano Se la llama BOP De cuchillas Porque tiene cuchillas Que son capaces De romper Los tubulares Como vemos en esta imagen En caso de una emergencia Y Obviamente Todo lo que está allí Cae al pozo Lo pierdo Pero al menos Evito las urgencias ¿Sí? Esto se usa En casos de extrema urgencia Actualmente Por lo general La Exclusa de cierre total Ya no se ocupa Y se ocupa La de cuchillas Directamente Porque funciona Como cierre total Y además En casos de emergencia Me permiten cortar Directamente las barras Sin ningún tipo de problema ¿Bien? Y por último Tenemos La BOP Exclusa Anular ¿Bien? ¿Por qué se llamará anular? Porque al igual que la anterior Funcionan distintas Pero al igual que la anterior Me permite Cerrar solamente El anular Y presentan Unas RAM De este tipo ¿Bien? Fíjense Si yo la veo desde arriba Sería algo así ¿No? Entonces Todo esto Es una goma Y acero Y si yo Llegase a tener Un Obviamente son dos Permítanme dibujar las dos Disculpen Son dos Una De cada lado Disculpen el dibujo Pero al tener esta forma Cuando se cierra La barra Puede quedar acá adentro Esto se cierra Y evita que el fluido Pase por el anular Nada más ¿Qué gran problema Presentan las BOP A Exclusa Anular? Es que No tienen un tamaño Universal Por ejemplo Yo estoy trabajando Con barra de sondeo De 9 pulgadas ¿Sí? Supongamos La BOP Anular De Exclusa Tiene que ser Sí o sí De 9 pulgadas Si es de 10 pulgadas No me va a cerrar O sea Sí va a cerrar Pero va a quedar espacio Por el que pueda moverse La barra Y el fluido Se va a meter por allí Si yo quisiera cerrar En los portamechas No puedo tampoco Porque los portamechas Tienen otras dimensiones Entonces La anular Exclusa Se coloca Una Que cierra Siempre en el cuerpo De la barra de sondeo No puede cerrar En otro lado Si yo voy a cambiar De tamaño De barra de sondeo Tengo que cambiar La BOP ¿Sí? La BOP no Estas BOP Se pueden abrir Y yo le cambio Directamente el cabezal Es mucho más sencillo Pero bueno ¿Alguna duda? Respecto de la Perdón Respecto de las BOP Excusas Nada entonces Bien Bueno La clase se está por cortar Así que Nos vamos a otro Los espero En la otra En el otro Vétense de vuelta Mismolín A ver Vamos a hacer Bien 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bien, bueno, estábamos en el tema de si alguno llegaba a tener alguna duda, me puede consultar. No tengo el problema. Pero bueno, seguimos. Bien, antes de pasar al armado de la boca, de pozo, vamos a hablar un poquito de lo que es el manifold de las urgencias. Primero que nada, explicarles más o menos qué es un manifold, básicamente consiste en un conjunto de cañerías y de válvulas que en el caso de la perforación van a permitirme controlar y ahogar el pozo sin ningún tipo de problema. Van a permitirme que a la hora de yo sacar todo ese fluido contaminado y meter fluido sin contaminar, mantener siempre la misma presión hidrostática en el fondo. Eso es buenísimo. Al igual que la BOP funciona mediante un sistema hidráulico, cuando hablamos de sistema hidráulico me estoy refiriendo a un sistema que ejerce presión a través del aceite que bombea. Y para que tengan en cuenta, se conecta a la boca de pozo a través de algo que nosotros llamamos el Dreaming Spoon. Ahora vamos a ver más o menos qué es un manifold, fíjense. Un manifold es básicamente un sistema de cañerías bastante, no tiene muchas cañerías, pero sí tenemos una barbaridad de válvulas. Esto, esto es el Dreaming Spoon. Ese es el Dreaming Spoon. El Dreaming Spoon tiene dos líneas. Una que se llama Keyline y otra que se llama Chockline. ¿Por qué? La Keyline me permite a mí bombear fluido cuando no tengo herramienta dentro del pozo, mientras que... Y tengo surgencia, obviamente. Esto es solamente para surgencia. Y el Chockline me permite a mí bombear fluido y recibirlo una vez que... Digamos, cuando tengo surgencia, pero que tengo herramienta dentro del pozo. Cuando digo que tengo herramienta dentro del pozo, me estoy refiriendo a que tengo la sarta de perforación dentro del pozo. Eso es tener herramienta dentro del pozo. Bueno, el Chockline va hacia el manifold de control de surgencias. El manifold tiene dos válvulas de choque. Una acá y otra acá. Una automática. Y que se maneja control remoto. Mientras que la otra. Esta es la automática. Mientras que la otra es manual. ¿Por qué hay una y hay otra? Muy sencillo. Porque en caso de que no funcione la... Controlada mediante distancia robóticamente. Se utiliza la otra manual. Muy sencillo. Estas válvulas, al regularle su apertura, me permiten a mí simular una presión hidrostática en el fondo del pozo. ¿Bien? Básicamente genera una contrapresión cuando el fluido pasa por ella. Y esta contrapresión se ve traducida en el fondo del pozo como una mayor presión hidrostática. El fluido hace esto. Viene por acá. Vas acá y se va hacia lo que se llama el caño gordo. El caño gordo tiene la finalidad de quitar melgas del lodo. Nada más. Y después de esto, se bombea hacia las piletas del lodo para seguir con su tratamiento normal. ¿Bien? El drilling spool, el manifold, el shock manifold. ¿No? ¿Puede eso? Si no, ¿podría, profe, por favor, aplicarlo de nuevo? Porque me traté un poquito. Vamos a aplicarlo de nuevo. En primer lugar, el drilling spool. ¿Qué es esto? ¿Bien? O, perdón, se me fue la anotación. Esto es el drilling spool. El drilling spool es un elemento que se conecta junto con las BOP en la boca de pozo. Ahora vamos a ver bien cómo se conecta y en qué lugar va. Pero solamente sepan que se conecta en la boca de pozo. Nada. Bien. El drilling spool tiene una serie de ingresos y egresos del fluido. El fluido, cuando yo estoy bombeando, va a ingresar por acá porque tengo herramientas dentro del pozo. Bien. Y a su vez, tengo la kill line y la shock line. La kill line sirve para ahogar el pozo. Es decir, yo le meto fluido y le meto mucha presión para que no me surja el pozo solamente cuando no tengo herramienta en el pozo. Cuando tengo herramienta dentro del pozo, lo hago a través de la shock line. Pero por la shock line yo no puedo meter fluido. Por la shock line saco fluido. Porque el fluido entra por acá. ¿Sí? Porque como tengo herramienta dentro del pozo, lo puedo meter por la directa al fluido y sacarlo por el anular. ¿Entiendes? Es decir, el kill line sirve para meter fluido a alta presión y así hago el pozo. La shock line sirve para sacar fluido contaminado, pero solo sirve cuando yo tengo herramienta dentro del pozo porque tengo que meterle el fluido por acá. ¿Sí? No me queda otro. Vamos a ver. Que le quede claro. Bien. Al shock line se le conecta el shock manifold o el manifold de surgencia. Cualquiera de los dos. ¿Sí? Se llama de esa forma, manifold de surgencia. El fluido va a salir por acá y se va a ir hacia los dos lados, obviamente. Ahí ya está. ¿Cuál es la particularidad? O sea, esto que me ven acá es una válvula, aguja, así se llama. Y esto que hay acá también es una válvula, aguja. Al regular la apertura de la válvula, yo puedo generar una contrapresión. Para que se den una idea, imagínense regando el patio con una manguera de la que le sale agua. Y yo le pongo el dedo a la manguera. Si yo le regulo el espacio, va a salir agua con una presión determinada, menor o mayor dependiendo del tamaño de la agujera. Bueno, en este caso es igual. A su vez, del dedo hacia atrás, en la manguera, se genera una acumulación de presión. En esto pasa lo mismo. Yo al cerrar más la válvula, genero una mayor contrapresión. Al abrir más la válvula, ¿sí? Genero una menor contrapresión. Esta contrapresión en el fondo del pozo, el pozo no sabe qué presión es una y qué presión es otra. Entonces, se nota con un aumento de presión. Ese aumento de presión me evita que la formación me siga ingresando al fluido. Básicamente. Entonces, al pasar el fluido por el shock manifold, tenemos dos, ya les dije. Una de las válvulas, esta en este caso, es remota, es decir, se maneja a distancia. Y esta es manual, es decir, se maneja ahí. ¿Cuál lo ocupo siempre? Y la robótica. Si la robótica me falla, para eso está la manual. Entonces, el fluido va a pasar por acá, o por acá, dependiendo de qué válvula esté ocupando. Y va a llegar al caño gordo. En el caño gordo, se produce la desgasificación del lodo, nada más. Al pasar un caño más grande, se produce una expansión del gas, el gas se libera. Entonces, me descontamina apenas el lodo. Y después, el lodo se envía hacia su sistema de circulación, que es el que habíamos visto anteriormente. Tenemos el desgasificador, después las arandas, después el desarenador, el desinter, la centrífuga, y por último las piletas, donde se reacondiciona para volver a inyectar. Nada. ¿Quedó un poco más claro ahora? Bueno, generalmente se quedó más claro. ¿Para qué son las válvulas del medio? Un manejo tiene muchísimas válvulas, muchísimas. Esas válvulas, algunas tienen media horas de presión, algunas sirven para poder cortar el circuito, en caso de que yo no quiera perder el fluido, por ejemplo. Si yo no estoy ocupando la manual, voy a intentar dibujar un poco. Si yo no estoy ocupando la manual, sería esta. El fluido se me metería hasta ahí igual. Entonces, directamente, cierro esta válvula. Y siempre, fíjense que hay dos válvulas. ¿Por qué? Por las dudas. Si una no anda, la otra tiene que andar sucio. Es por eso que siempre hay muchas válvulas. Si bien yo suelo ocupar una, se coloca a otra al lado, para mayor seguridad. Acá pasa lo mismo. Estas válvulas, se pueden estar abiertas o cerradas, dependiendo de cómo se esté perforando, y cómo el ingeniero quiera perforar. Lo ideal es perforar con las válvulas abiertas. Esas válvulas que les acabo de marcar. Por las dudas. Porque en caso de estar cerradas y tener su urgencia, se produce un golpe tan grande de presión, que me puede reventar la boca del pozo. Pero hay ingenieros que deciden perforar directamente con esas válvulas cerradas. ¿Por qué hay dos? Igual, una eléctrica, controlada a distancia, y la otra manual, por las dudas. Así es simple. ¿Alguna otra duda respecto a este tema? ¿No? Bueno, seguimos entonces. Bien. Ahora vamos a hablar de otra herramienta, que es el acumulador de presión. ¿Se acuerdan que les dije que tanto las válvulas reventoras de desurgencia, es decir, las BOP, como las como el shock manifold, como todos estos sistemas que hemos estado mencionando, funcionan con un sistema hidráulico de aceite. ¿Sí? El acumulador de presión es justamente este elemento que a mí me permite almacenar el aceite a alta presión, porque yo, al activarlo, ese aceite se bombea automáticamente hacia los sistemas, ¿sí? y ese aceite ingresa hacia las válvulas pero en toda su urgencia ahí la activan o la desactivan dependiendo qué es lo que yo haya apretado, si el botón de apagado o el botón de encendido. Bien. ¿Por qué es importante acumular presión? ¿Por qué directamente no utilizo un sistema de bombeo o una bomba, por ejemplo, necesito presión, así que tiene que ser una bomba de desplazamiento positivo, como la del lodo, que la activo cada vez que yo quiera bombear y listo. Bueno, ¿por qué no? la idea es que ¿por qué no? Porque en caso de tener un corte eléctrico por lo general mis bombas son eléctricas. ¿Qué hago? Tendría que tener un generador de respaldo y ese generador de respaldo tendría que estar siempre con combustible. Entonces, para evitar todo esto existe el sistema de acumulación de presión en el cual yo el aceite la tengo siempre a presión. Apreto un botón, esa presión, ese aceite se libera y va hacia el sistema y activa o desactiva las válvulas dependiendo de lo que yo quiera. Esto que ven acá es un acumulador. El acumulador tiene un sistema bastante complejo, tiene unos botellones que son los que se ven ahí atrás. Ahora se los resalto. Y una serie de botellones. Serían estos. Estos son los botellones. Obviamente llegan hasta el piso pero se ven por la parte trasera nomás. Cada botellón tiene un sistema de válvulas que me permite accionarlo o desactivarlo. También tenemos una bomba que es la que me comprime el aceite en el primer momento. Y bueno, un sistema de cañería bastante importante. Motores, etcétera, etcétera, etcétera. Es un sistema complejo. Aún así, el alma del acumulador son los botellones. ¿Sí? He dibujado un botellón ahí para más o menos explicarle cómo funciona. Es muy sencillo. Miren. Nosotros, el botellón está lleno de nitrógeno. ¿Sí? Nitrógeno. N2. Nitrógeno. ¿Sí? El nitrógeno en la particularidad es ser un gas que no es inerte por lo general. Perdón, que es prácticamente inerte de cualquier tipo de problema, así que es un gas muy seguro. Si yo tuviese oxígeno corro el riesgo de que si hay fuego ese oxígeno avive el fuego al diferenciar el nitrógeno. ¿Sí? Si bien también es inflamable el nitrógeno, en las proporciones en las que se utiliza no lo es. Tengo el nitrógeno dentro de estos botellos. El nitrógeno se carga siempre por la parte superior. ¿Bien? A su vez tengo un fuelle. El fuelle es simplemente una membrana que sube y baja dependiendo si está presionado o no. No tiene nada del otro modo. Una vez que el sistema está cargado con nitrógeno que siempre se revisa antes de llevarlo al campo a ver si tiene nitrógeno suficiente, si la carga está correcta, etcétera, etcétera. Cuando llega al campo la bomba que bombea aceite se activa y me bombea el aceite por la parte inferior. Entonces el aceite hace contacto con el fuelle y este fuelle va a subir comprimiéndome el nitrógeno. Una vez que ya llené todo de aceite desactivo la bomba y cierro el ingreso de aceite. ¿Sí? Con la válvula cierro el ingreso de aceite y listo. Entonces ¿Qué pasa? Yo tengo ahora todo esto perdón vamos a dibujar de nuevo el fuelle hasta acá arriba. ¿Sí? Entonces ahora todo esto está lleno de aceite y todo lo que marco en amarillo está lleno de nitrógeno. Nitrógeno muy comprimido nitrógeno con una presión altísima ahora porque se ha comprimido totalmente el gas. ¿Sí? ¿Qué pasa? Cuando yo abro la válvula de aceite ese gas me devuelve toda esa energía que yo le entregue antes. Es decir se descomprime se expande al expandirse me larga el aceite. Es así de simple el funcionamiento del acumulador de presión. Muy simple no tiene nada del otro mundo básicamente es un tanque de gas al que yo le meto líquido obviamente separado por una membrana entonces el líquido me comprime el gas y yo cuando quiera utilizar de vuelta esa energía de compresión directamente a la válvula y el gas se expande y me lo devuelve. Nada más. ¿Ok? ¿Qué particularidad presenta el acumulador de presión? Bueno el acumulador de presión tiene que sí o sí soportar tres aberturas de válvulas y cuatro cierres. ¿Por qué un cierre más? Muy sencillo por las dudas. Volvemos a lo mismo. Supongamos que me soporta tres aperturas y tres cierres. Yo siempre lo tengo abierto. Entonces la primera acción que hago es cerrarlo. Después lo abro. Después lo cierro y después lo abro. Llevo dos aberturas y dos cierres. Lo cierro y lo abro. Listo. Tres aberturas y tres cierres. Llega al total. Y tengo una surgencia. ¿Y ahora qué hago? El pozo me quedó abierto. Siempre tiene que haber un cierre más que una apertura por las dudas. Porque como cuando el sistema se conecta la válvula está abierta la primera acción que hace es cerrar y la última acción que tiene que hacer es cerrar. Sí o sí con toda la energía que tiene acumulado. Por las dudas. ¿Alguna duda? Seguimos entonces. Creo que ahora exactamente. Ahora viene la armadura de boca de pozo. ¿Sí? Fíjense. ¿Se acuerdan que vimos que teníamos muchas muchas VOP? ¿Sí? Todas estas VOP anular blind o cierre total la de cuchillas la anular con exclusa después teníamos el drilling spool todos que el drilling spool tiene la shock line y la kill line la shock line va conectada al manifold de surgencias tanto este manifold como el resto de las válvulas que estamos acá viendo las VOP todas funcionan gracias a la acumulador de presión ¿bien? Genial. Este es el orden correcto para el cual armar una boca de pozo ¿sí? O sea se coloca en primer lugar o sea vamos a hablar desde arriba hacia abajo ¿sí? En primer lugar tengo la VOP anular la que vimos primero ¿sí? la que cierra sobre cualquier tipo de geometría ¿de acuerdo? Bien después tenemos la VOP ciega que se llama ¿bien? O la de cuchilla cualquiera después una VOP pipe ram que es el nombre que recibe la VOP anular de exclusa después el drilling spool y después otra VOP ¿bien? pipe ram es decir la anular de exclusa esta última esta última no es necesario esta última la vamos a marcar en otro color esta amarilla no es obligatoria ¿sí? no lo es pero en caso de no ponerla yo si si esta amarilla no la pongo si o si tiene que tener este orden las de acá arriba porque si no después se arma una complicación respecto de de que no puedo digamos cambiarle los las ram cambiarle digamos estas exclusas etcétera etcétera es un poco complejo pero esta es la armadura de un pozo de alta profundidad de alta profundidad normal tengo una VOP anular que esta VOP se utiliza cuando yo perforo la cañería guía una vez que perforo la cañería guía ya se entubó se cementó encima le monto el cabezal de pozo y ahí pongo una VOP pipe ram una drill spool y una VOP anular y a medida que me voy cada vez más en profundidad sigo agregando VOP por las dudas ¿bien? simplemente es eso no tiene gran complicación pero quería que vieran más o menos como era el armado de la boca de pozo con las VOP listas este es el orden que lleva ¿alguna duda? buenísimo buenísimo miren este tema no es un tema muy largo creo que nos queda unas 5 diapositivas así que voy a ir tranquilo explicándolo si tienen alguna duda me consultan el problema y les adelanto que no hay cuestionario acerca de este tema así que van a tener que resolver cuestionario esta semana aún así este tema va a entrar en el final así que por eso si si no entienden algo les pido que me pregunten de todos modos el video va a estar subido a YouTube mañana o el lunes tal vez va a más tardar dependiendo de que tan rápido se suban los videos hoy en día bien como no hay dudas voy a seguir en primer lugar ahora vamos a entrar en el tema de surgencia vamos a ver que es una surgencia cuál es la diferencia entre un influjo y una surgencia como es lo mismo bien y además vamos a ver cómo cuáles son las posibles causas qué síntomas o sea cómo me doy cuenta que hay una surgencia y una vez que me doy cuenta qué es lo que tengo que hacer bien y eso sería todo entonces en primer lugar vamos a hablar de qué es un influjo sí el tema de las BOP lo puedo volver a explicar pero me parece que es un poco largo hemos estado casi una hora explicando una de las BOP media hora voy a subir el video a YouTube como le comenté si después lo quiere ver a menos que haya sido lo último que vimos de las BOP pero explicar todo nuevo no creo que pueda porque vamos a estar una hora más explicando algo que ya expliqué prefiero que después si puede lo vea por YouTube ¿sí? directamente ve esa parte y listo bien bueno entonces vamos a hablar del tema de las urgencias ¿se acuerdan que habíamos mencionado me voy a volver hacia las primeras diapositivas las de presiones ¿se acuerdan que habíamos hablado que siempre debe cumplirse esto que tenemos acá abajo en donde la presión hidrostática tiene que ser mayor que la presión de fractura y a su vez menor que la perdón perdón lo dije mal la presión hidrostática tiene que ser mayor que la presión de formación pero siempre menor que la de fractura siempre entonces ¿qué pasa supongamos ¿qué pasa si yo mi presión de formación ahora es mayor que la presión hidrostática? ya vamos a ver por qué puede pasar esto pero puede pasar es decir mi lodo no ejerce suficiente presión sobre la roca y la presión de la roca la presión del fluido que tengo dentro de la roca es mayor que mi presión hidrostática es allí que tengo lo que se denomina un influjo es decir yo tengo mi pozo aquí están dibujando un minutito yo tengo mi pozo ¿sí? mi formación que es un influjo cuando la presión de formación que es esta es mayor que la presión hidrostática que tengo en el lodo se produce un influjo ¿listo? así de simple es decir la roca me aporta fluido la roca me empieza a entregar parte de su fluido al interior del pozo ojo puede ser no solamente hay surgencias de petróleo hay rocas que están repletas de agua y esta cantidad de agua a veces a estas presiones es tan alta que empieza a aportarme agua al al interior del pozo ¿sí? aún así el mayor problema se produce en las formaciones de petróleo porque si bien puedo tener surgencia de agua el agua no es explosiva por ejemplo ni se prende fuego cosa que el petróleo y el gas sí entonces por eso es muy muy peligrosa la surgencia de gas y de petróleo entonces bien eso es un influjo ¿qué diferencia tiene un influjo una surgencia que el influjo yo lo detecto y lo controlo la surgencia no la surgencia es prácticamente incontrolable ¿sí? yo tal vez detecto que hay un pequeño un pequeño influjo y digo che échale un poquito densificante al lodo y con un poquito de densificante se soluciona y listo ya está no pasa a mayores el tema es cuando yo le echo un poquito de densificante al lodo y le echo un poco más le echo un poco más y estoy viendo que el lodo vuelve con muy mucho petróleo listo ahí estoy en una surgencia ¿por qué? porque básicamente he perdido el control cuando yo pierdo el control pasamos a una surgencia ¿ok? cuando pierdo el control como dije pasamos a una surgencia esa es la diferencia entre surgencia e influjo ¿ok? ¿alguna duda? o alguna pregunta que quieran hacer de algo que han escuchado o no sé lo que sea bien Entonces Permítanme un momento Quiero hacer una cosita Y ya no me sigo Bien Entonces vamos a hablar de las posibles causas de surgencia Hay un montón de causas Yo he puesto 5 de las más importantes Pero hay muchísimas causas posibles Para una surgencia En primer lugar Falta de llenado en el pozo ¿Qué hablamos con falta de llenado? Recordemos que Vamos a ir a la primera Disculpen que vaya y vuelva todo el tiempo Bien Nosotros teníamos que La ecuación De la presión hidrostática era esta La intensidad del lodo por altura Genial ¿Qué pasa cuando Yo tengo un problema de llenado? Es decir, supongamos En vez de tener lodo hasta acá arriba Tengo lodo hasta acá Aquí he alterado la altura ¿Se entiende? No lo mismo es esa altura Que es esta altura que estoy dibujando ahora Al disminuir la altura La presión hidrostática me disminuye Y si la presión hidrostática me disminuye Puede disminuir tanto Que queda por debajo de la presión de formación Y entonces empiezo a tener Influjo Y cuando el influjo es muy grande Pasa a ser una surgencia Porque está descontrolado ¿Sí? Esa es una de las posibles causas ¿Sí? Es una causa bastante común Parece que no Pero es bastante común A veces tengo problemas De llenado en el pozo ¿Sí? Y ya que estamos Lo voy a relacionar Con la última de las causas Que tengo Que he puesto acá Que es la pérdida de circulación ¿Qué es una pérdida de circulación? Cuando yo Tengo una formación Muy muy porosa Tengo problemas Porque a veces me absorbe el lodo ¿Sí? Si el lodo me lo absorbe Estamos en la misma Que en el primer caso Yo voy a tener Una falta de llenado Porque voy a estar perdiendo Mucho lodo Entonces la altura va a disminuir Y si la altura disminuye La presión hidrostática disminuye Y llega un momento En el que disminuye Por debajo De la presión de formación Entonces Tengo aporte de fluido Tengo influjo al pozo Que si no es controlado Se convierte en una surgencia ¿Sí? Muy sencilla Después Tenemos una Extracción rápida de herramientas ¿Qué pasa cuando yo retiro herramientas De forma bruta De forma muy muy rápida Genera una succión En el pozo Genera un efecto Sopapa Digamos El fluido Desde la roca Hacia el pozo Entonces se me contamina El lodo Y al contaminarse El lodo Se me afecta Su densidad Y al afectarse Su densidad Me afecta La presión hidrostática Y así sucesivamente Entonces puede llegar A disminuir Por debajo De la presión De formación ¿Sí? Bien Después puede pasar También el tema De presencia De presiones anormales ¿A qué le llamamos nosotros Presión anormal? A una presión Exageradamente grande ¿Ok? Hay veces que Hay veces no Por lo general Yo no No conozco La presión De la roca Que estoy perforando ¿Sí? Sí lo puedo medir Pero de antemano Yo no la conozco Por lo general Hay rocas Que están A profundidades Relativamente Moderadas ¿Sí? Tal vez unos Dos mil metros Más o menos Supongamos Que presentan presiones Que no están acorde A su profundidad Son presiones Mucho más grandes Que yo no me las espero Cuando yo Empiezo A perforar Esa roca Al tener una presión Tan grande La roca Suele estallar Al estallar ¿Sí? Esa 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 acumulación Grande de presión Me produce Un retorno Del fluido A la superficie Y Puede provocarse Una subgencia ¿Sí? Bueno Y por último Una Perdón Perdón Se me escapó Por último Una densidad insuficiente Del lodo ¿Sí? Habíamos mencionado anteriormente Y volvemos a la ecuación Para que lo tengamos Más claro La presión hidrostática Es densidad del lodo Por altura Lo tenemos acá Si yo modifico la altura Que era lo primero Que mencionamos Se me modifica La presión hidrostática Pasa lo mismo Pasa lo mismo Con la densidad Si yo tengo una densidad Del lodo Insuficiente Pierdo presión hidrostática Y al perder Presión hidrostática Puede darse el caso Que la presión De formación Sea más grande Y yo tenga Una subgencia ¿Sí? ¿Por qué causas Se me puede Disminuir La densidad del lodo? Hay muchas Posibles causas ¿Sí? Por ejemplo Una roca Que me esté aportando agua Al aportarme agua El lodo se vuelve Más liviano El lodo se disuelve Al disolverse Pierde densidad ¿Sí? Al perder densidad Pierde presión hidrostática Y puede ocurrir Una surgencia En caso de que La presión de formación Supere a esa presión hidrostática ¿Sí? ¿Alguna duda Respecto de las posibles causas? ¿O de algo más? ¿Alguna duda? 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 Bien Seguimos entonces Recuerden si tienen alguna duda Paré en medio Y lo consultan Ahora vamos a ver Algunos de los posibles Síntomas Al igual que Una persona enferma El pozo Suele presentar síntomas Cuando tiene una surgencia Síntomas que Si yo los tengo bien en claro Si yo les presto atención Puedo llegar a Digamos Determinar Que tengo una surgencia Por lo general Tener un síntoma solamente Disculpen Tener un síntoma solamente No es indicio De que tenga una surgencia ¿Sí? Puede ser Pero Las probabilidades Son muy bajas Ya cuando se presentan Más de un síntoma Entonces Es allí que Es muy muy probable Que presente surgencia Ni hablar si se mencionan Todos los puede nombrar Evidentemente Tengo una surgencia Bien Vamos a hablar de un aumento En los niveles de las piletas ¿Sí? Cuando Yo hablo de piletas Estoy refiriendo A las piletas Del lodo de perforación ¿Qué pasa? O ¿Cómo puedo traducir Un aumento En los niveles De las piletas? Mira Hay dos maneras De que la pileta Aumente su nivel Es decir Aumente la cantidad De líquido Que tiene dentro Una Es que yo le agregue Más líquido Y otra Es que El pozo Me esté dando Más líquido ¿Qué pasa cuando Yo no le he agregado Líquido Pero el volumen Aumenta? Es porque el pozo Me está entregando Fluido ¿De dónde? Y fácil De las rocas Eso quiere decir Que Si yo tengo Un aumento En los niveles Puede deberse A que Tengo un aumento Gracias a El pozo Es decir La roca Las formaciones Reposas Las capas Me entregan Fluido Nada más Un aumento En las ROP Es otra De los síntomas Yo no les he explicado Lo que es una ROP Pero es el Rate of penetration Que es Básicamente La velocidad A la cual Yo perforo ¿Ok? Es el radio De perforación Que se conoce El ratio De perforación En realidad Es Es la velocidad A la cual Yo estoy perforando No hay más ¿Qué pasa? A ver Yo puedo Aumentar la ROP Aumentando el peso Y aumentando la cantidad De vueltas por minuto Del sistema Genial Ahí voy a perforar Mucho más rápido Pero Si yo no he aumentado Ninguna de esas cosas Y tengo un aumento En la tasa de perforación Eso Puede deberse A que estoy atravesando Una roca Con presiones anormales ¿Bien? Una roca que Le siente una gran presión Y por lo general Las rocas de alta presión Son muy fáciles de perforar Entonces ¿Por qué? Porque estallan Simplemente por eso Entonces Si yo tengo un aumento De las ROP Sin haberlo Premeditado Eso se debe A que estoy atravesando Una zona Con presiones anormales Y las rocas Con presiones anormales Suelen producir Desurgencia Entonces Hay que tener Mucho cuidado Otro de los Otro de los De los elementos Es El aumento En las emboladas De la bomba Se le dicen Emboladas a la bomba A la cantidad De Como las bombas Son de desplazamiento Positivo Funcionan como Un pistón De un auto ¿Bien? Ir Y volver Es una embolada La ida del pistón O la compresión Del fluido O la descompresión Del fluido Es una embolada La bomba Va a moverse Constantemente De esa manera ¿Qué pasa Si yo tengo Un aumento En las emboladas Sin que Digamos El motor Yo le haya dado Más energía Sin que al motor Le haya dado Más potencia Etcétera Etcétera El motor está igual Pero la bomba Se mueve mucho más rápido Que antes ¿A qué se debe esto? Posible puede deberse A que la densidad Del lodo Ha disminuido Si la densidad Del lodo Disminuye Es un claro ejemplo De que ese lodo Puede estar contaminado Con petróleo Y por eso Me ha disminuido La densidad Y si el lodo Está contaminado Con petróleo Entonces Es porque Ese petróleo Viene de una roca Por ende La roca Me está Aportando Petróleo A la formación Estoy en una surgencia ¿Alguna duda Hasta acá? Antes que sigamos Con los demás Ya veo que se les va La duda O cosas así ¿Alguien? 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 Bueno Bueno Vamos a seguir Entonces Si no tienen duda Otro de Bueno Y esto creo que es Una de las Sí ¿Alguna duda? Yo profe No he podido En la clase Porque no Se ha tratado De ir Seguiéndolo Pero Tampoco lo quiero Atormentar Con todos Los problemas Que tengo Pero Después lo voy a leer Por YouTube No me queda otra Bueno 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 Sí Si les anda muy mal La red Y no pueden Escucharme claro Verme claro Sí Después Yo lo subo a YouTube No se hagan problemas No sé si el resto De la gente Me escucha bien Y demás Pero Aparentemente Soy yo Nomás Porque yo veo Los chats Y Como que no Ninguno le hace Ninguno le manifiesta Inconvenientes Salvo yo Claro Sí Debe ser Debe ser su Debe ser su conexión Igual no se hagan problemas Yo esto lo subo a YouTube Por ejemplo Si tienen que retirar Como me acaban de mencionar No hay problema Yo lo voy a subir a YouTube Si tienen que Si han llegado tarde Por ejemplo Que pasó hace ratito Que me consultaron Si le podía explicar Todo lo que habíamos visto Y volver a repasar todo Es medio complicado Y la idea es Si ustedes No llegan a tiempo A la clase Y la agarran A la mitad Bueno El resto Lo podrán ver en YouTube Cuando lo suban No se hagan problemas Es la idea Bueno Seguimos Como decía Uno de los síntomas Por excelencia Es La presencia de gas O petróleo En el lodo Si el lodo Viene con gas Y petróleo Podemos tener una surgencia Eso es como Es como más claro Echale agua ¿No? Como quien dice Si tengo gas Y petróleo Es definitivamente Porque la formación Me lo está dando Si no No le habría salido La presencia De gas Y lodo Combinado Con cualquiera De los otros síntomas Es definitivamente Una surgencia Así que hay que tomar Cartas en el asunto Bien Otro de los Otro de los temas Es el caudal De salida Y el caudal De entrada Bien Yo cuando estoy Metiendo Fluido al pozo Yo mido Que caudal le meto Es decir La cantidad De líquido Que le meto Si yo le meto Tantos litros Por hora De lodo Bien Y me salen Treinta litros Por hora Más De lo que yo le meto Hay algún problema Porque es imposible Puede que salga menos Si Pero que salga más Es imposible Es porque Que sale más Porque de algún lado Está llegando fluido Al pozo Que no lo estoy metiendo yo Y que probablemente Me lo esté dando Una roca Entonces tengo Una posible surgencia Otro Es El cambio En la El peso de la sarta Recuerden que yo podía medir El peso de la sarta De perforación A través del Martin Decker Bueno Si el Martin Decker Me marca Menos peso Y yo no tocaba nada Puede verse Que la densidad Del lodo Ha cambiado Perdón Si me marca Más peso No menos peso Puede verse Que la densidad Del lodo Me ha cambiado Bien Cuando La densidad Del lodo Disminuye Que es lo que pasa En las urgencias Porque se contamina Con petróleo Entonces me disminuye Su peso Cuando la densidad Del lodo Disminuye La sarta De perforación Pesa menos Porque flota menos Entonces Pesa más Perdón Porque flota menos Perdón Y por último El movimiento del lodo Con la bomba detenida Eso es fundamental Si yo dejo De bombear lodo Y a pesar De haber dejado De bombear lodo El lodo Me sigue saliendo Por la superficie Es porque Hay algo abajo Que tiene mucha presión Y que me lo devuelve No hay otro Eso es Un claro ejemplo De urgencia Ahora sí ¿Alguna duda Respecto de Estos posibles Síntomas de urgencia? Buenísimo Buenísimo Para maravillos Que hay Un minuto Como les digo No es Algo muy complejo Pero Sí, diga ¿Alguien iba a preguntar algo? Bueno Chicos Miren Voy a finalizar La reunión ahora Porque Se está por terminar Así ya avanzamos A las últimas Diapositivas Y terminamos Los espero Nuevamente Que hacen Por el mismo link Por favor Si No es No es No es No es No es No es Gracias por ver el video. 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 Gracias. Lo primero que tengo que hacer es cerrar el pozo. Es decir, a través de la BOP las activo. Activo la BOP que tengo que activar en ese momento. Pero sí o sí tengo que activar una BOP para que de esa manera pueda cerrar el pozo. Cualquiera. Dependiendo. Siempre conviene cerrar, como les digo, sobre el cuerpo de una barra de sondeo y conviene ocupar la BOP exclusa. Anular exclusa. Pero si estoy medio comprometido y tengo justamente el vástago en la zona de las válvulas de surgencia, las BOP, lo único que me queda por hacer es activar la anular. Que cierra sobre cualquier tipo de geometría, por ejemplo. En el caso de no tener herramienta dentro del pozo. Lo que tengo que hacer es, supongamos que he sacado herramienta para cambiar el tréparo. Si tengo que cerrar, tengo que ocupar sí o sí la blind, o sea la ciega o la de cierre total o la de cuchillos. Una vez cerrado el pozo, yo tengo que verificar que no tengo aumento de presión. Si tengo aumento de presión constante es porque tengo una surgencia de gas y las surgencias de gas son muy, muy peligrosas. Así que tengo que hacer una serie de maniobras adicionales. Ahora sigo explicando, esperen que llevo una duda. No, no, no. Esas BOP están puestas. A medida que voy perforando y me voy cada vez en profundidad, agrego BOPs, pero están puestas. Porque si yo tengo una surgencia y recién ahí tengo que instalar la BOP para activarla, no puedo. Se me viene el pozo. Es imposible. Es imposible porque no hay forma de instalar tan rápido algo. Es imposible, realmente. Así que cada tanto, cada vez que se entuba, por ejemplo, se suele agregar una BOP adicional. Cada vez que voy más profundo, agrego BOPs. Y obviamente que el máximo de BOPs es el que les mostré al principio. Una lunar, dos exclusas, el drilling spool y después otra exclusa más. O sea, se ocupan cuatro BOPs y el drilling spool. No, eso es lo máximo. No voy a ponerle 10 BOPs porque no tiene sentido. Pero no están puestas, están puestas. Se colocan por lo general cuando se termina de entubar, cementar. Se coloca la BOPs y se sigue perforando. Bueno, como les decía. Una vez cerrado el pozo, tengo que determinar... Como les digo, la BOP se pone cada vez que entubo cemento. No es que cada 100 metros ponga una BOPs. No, en realidad no. Por lo general, por ejemplo, la cañería guía se perfora con la BOP anular. Una vez terminada la BOP anular, se suele colocar una BOP exclusa anular, una BOP ciega anular y el drilling spool. Y empiezo a perforar el resto de las cañerías. Y en caso de ir mucho más profundo, me conviene poner otra BOP. Pero no es que cada tantos metros ponga, sino que cañería guía, sí o sí con anular, porque no me permite otra BOP. Y una vez instalada la cañería guía y cementada, coloco desde arriba hacia abajo, anular, BOP exclusa de cuchillas, BOP exclusa debajo de PipeRAM, o sea de anular de exclusa, y luego pongo el drilling spool. Y con eso es suficiente. Si quiero, puedo agregar otra, pero con eso es suficiente. ¿Alguna otra duda? Antes de seguir. Bien, buenísimo. Miren, me voy a, me acabo de dar cuenta que podría haber vuelto el dibujo que les explico, así que voy a volver al dibujito y les voy a explicar más o menos cómo pongo las BOP. Cuando perfuro cañería guía, pongo solamente hasta acá. Perdón. Hasta acá. Obviamente, acá estaría la boca de pozo. Y pongo la anular, nada así. Una vez cementada la cañería guía, o sea, entubé y cementé, saco el anular y pongo acá la cabeza de pozo, pongo después el drilling spool, que sería esto, después la pipe, perdón, la pipe, después, la ciega o la total y después la anular y ahí sigo perforando. Y ya estoy cubierto. En caso de que me vaya más profundo, me conviene desarmar todo una vez que entubé la cañería intermedia y instalarle otra más acá por las dudas. Porque ya estoy yendo cada vez más profundo, entonces me conviene, necesito sí o sí una seguridad adicional. Y siempre en la BOP a la hora de cerrarse. Perdón. Si veo que estoy con el vástago, bueno, salto a esta directamente. Y esta es la que utilizo para cuando no tengo herramienta dentro del pozo. Esta no la puedo utilizar cuando no tengo herramienta y esta tampoco. Si bien la anular de acá arriba, si me deja, no es lo conveniente. Entonces ahora vamos a explicar más o menos los distintos métodos que existen para ahogar y controlar el pozo. Entonces, ¿a qué nos referimos con ahogar el pozo? Muy simple. Ahogar el pozo significa darle presión y evitar que la roca me siga entregando fluido. Eso es ahogar el pozo. Y controlarlo es dejarlo en condiciones para poder seguir perforando. Porque si no, no puedo seguir perforando. Bien. Entonces, en primer lugar, tenemos el primer método, que es el método de una circulada. ¿En qué consiste? Muy sencillo. Miren, yo les comento cómo funciona. Una vez que cierro el pozo, el lodo, va a estar todo contaminado con petróleo. Entonces ese lodo yo no lo puedo volver a ocupar. Ya está, ya lo perdí. Pero ese lodo lo tengo que sacar y meterle un lodo nuevo con mucha más densidad para que ahora la presión hidrostática sea más grande y me pueda vencer a esa presión de formación. Entonces, en el método de una circulada es muy muy sencillo lo que hago. Directamente abro la boca de pozo, o sea, abro directa, la directa en realidad está por general abierta, y empiezo a bombear el lodo. Bombeo el lodo nuevo, el lodo con más densidad, y voy sacando por el shock line y el manifold el lodo viejo, siempre y cuando mantenga la presión de fondo constante, la presión hidrostática constante. Entonces yo voy, a medida que voy sacando el petróleo contaminado, yo voy abriendo de a poquito la válvula esta que les mencioné, del shock manifold, la válvula del manifold de su urgencia, a penitas la voy abriendo de a poquito, de a poquito, de a poquito, entonces acompaño al lodo, y eso me hace mantener a mí siempre la presión constante. ¿Sí? Sí. Esto se utiliza para cuando yo tengo contaminado el petróleo con lodo, con, al revés, contaminado el lodo con petróleo, perdón. ¿Sí? El método de una circulada. Después, tenemos el método de dos circuladas. Es, se conoce también como el método del ingeniero. Es decir, ese es el método. En este caso, se suele utilizar mucho cuando yo tengo gas. Porque, como les dije, la surgencia de gas es un poco complicada, y presenta elevadas presiones, además de, digamos, cierto número de problemáticas en la surgencia de gas. Por eso que, sí o sí, tengo que hacer el método de la doble circulada, método de dos circuladas, o método de el ingeniero. ¿En qué consiste? Básicamente, esto que les expliqué, esto que resumí, se hace en dos pasos. En vez de en uno, se hace en dos. Primero, tengo que sacar el lodo contaminado, el lodo lleno de gas, o petróleo. Puede hacerse también para el petróleo, ya no hay problema. Entonces, yo lo que hago es cambiar el lodo viejo, pero, por lodo viejo, yo no estoy metiendo lodo con mayor densidad, es decir, yo no estoy metiendo un lodo nuevo, un lodo reformulado, sino que meto el mismo lodo que tengo en las piletas, pero solo para sacar el lodo contaminado. Una vez que ya saqué todo el lodo contaminado, acompañándome también del manifold de surgencia, siempre, una vez que ya lo saqué, ya está. Ahora, cierro el pozo de nuevo, densifico el lodo, y en la segunda circulada, que se le llama, ahí recién meto el lodo nuevo densificado, y lo cambio por el lodo viejo, pero que ahora no está contaminado porque lo saqué en el primer paso. No sé si más o menos me expliqué bien, o si no entendieron algo de estos métodos, porque es un poco complicado, tal vez entenderlo, pero si no entendieron algo, díganme y lo explico de nuevo. y luego, Buenísimo, buenísimo Tengan en cuenta que Básicamente consiste En dos pasos El primero es Quitar el lodo contaminado Y el segundo es Meter lodo nuevo Y cuando digo lodo nuevo me refiero a un lodo con mayor densidad Un lodo más pesado Un lodo que me produzca una mayor presión hidrostática Y me soporte Esa presión de formación Entonces, en el método de una circulada Hago los dos pasos en uno Saco el lodo contaminado a la vez que voy metiendo el lodo nuevo En el método de la doble circulada Hago los dos pasos Cada uno en su lugar Primero saco el lodo contaminado Y lo voy sacando a medida que meto el mismo lodo Pero sin contaminar Es decir, el lodo que yo tenía en la espileta Una vez Que ya saqué toda la contaminación Y me ha quedado el lodo Sin contaminar a mi esposo Ahí recién formulo el lodo nuevo Ahí recién hago un lodo más pesado Y lo meto Y voy sacando el otro, obviamente Pero es simplemente eso Esto me permite ahogar Y controlar el pozo Yo al cerrarlo Ahogo el pozo Y lo controlo a su vez Mediante esta salida Este ingreso y salida de fluidos Simplemente es eso ¿Por qué digo que tengo que controlar el pozo? Porque bueno, ahora tengo un lodo Con una Mucho más pesado Que produce una mayor presión hidrostática Y la formación ya no puede vencer a esa presión Entonces ahora tengo el pozo controlado Ya no me está aportando fluido la roca A mi pozo ¿Sí? ¿Alguna duda al respecto? Miren que si no tenemos dudas Eso ha sido todo por hoy Pero Les comento Si tienen alguna duda Pregúntenme ahora Bien Nada entonces Bueno Si no tienen ninguna duda Eso sería todo por hoy Era un tema bastante simple Y no tiene cuestionario Eso es importante No hemos hecho cuestionario Para esta unidad Ahora sí Como les digo Esto va a entrar en el examen final Así que por favor Estuviendo Aquellas personas Aquellas personas Que no estuvieron En la parte del inicio Que vimos La definición de presiones Y que BOP Le pido que Si por favor pueden Ver el video en YouTube Si no Podemos darle una pequeña miradita ahora Si quieren A la parte de BOP Más que nada A la parte de las presiones Les pido que por favor Lo vean en el video de YouTube Porque es un poco largo de explicar Pero a las BOP Si quieren Le damos una mirada general ahora Sería un golazo profe Porque yo esa parte No la pude escuchar Bueno Genial Entonces ahora Si, si Si se tienen que retirar No sean problemas Ya hemos terminado Pero ahora vamos a ver Un poquito de las BOP Aquí estamos Por si tienen alguna duda Para preguntar Bueno Como les mencioné Si, si Ya terminamos Ya terminamos Para que si quiera retirar Se pueda retirar Voy a explicar de nuevo BOP Solamente BOP Son dos BOP Así que Si tienen alguna duda Además Se pueden quedar Y le damos un vistazo Con él Bueno La BOP Y el acumulador de presión Bien Entonces como habíamos mencionado Las válvulas preventoras de surgencia Básicamente son Una serie de válvulas Que Funcionan Mediante un sistema hidráulico Que permite encerrar Que permite encerrar La boca de pozo Es su función principal ¿Sí? Todas Tienen esta función Dentro de las válvulas preventoras de surgencia Hay dos distintos La BOP La BOP anular ¿Sí? Que como dije Es un sistema hidráulico O sea Está accionada mediante un sistema hidráulico Pero Consiste en una goma Es una goma Circunferencial Que Es apretada Por unas mordazas Y esas mordazas Hacen que la goma Se deforme Y se hinche Y me cierra El espacio anular ¿Bien? Esto es importante Como les mencioné A los chicos anteriormente Esto que viene acá Es el espacio anular ¿Bien? Esperen un minuto Esto que voy a resaltar Esto es el espacio anular La BOP anular Me cierra acá Y me cierra acá Aún así Esta BOP anular Si yo no tengo herramienta Dentro del pozo Que sería esto Puedes cerrarme El pozo entero ¿Bien? No tiene problema No es lo recomendable Porque Eso produce mucho desgaste En la En la goma Y se termina estropeando Constante Entonces no conviene ¿Bien? ¿Qué particularidad tiene Esta BOP? Es que me permite cerrar Sobre cualquier tipo De geometría de herramienta Sobre el cuerpo De la barra de sondeo Que es redondo Sobre el cuerpo Del portamecha Que es redondo Pero más grande Sobre La unión De la barra de sondeo Que es más grande Que el cuerpo ¿Qué más? Sobre el cuerpo Del vástago Que es cuadrado No tiene ningún tipo No tiene ningún tipo de problema Esta BOP ¿Bien? Es bastante buena Aún así Es una de las últimas BOP En utilizarse ¿Bien? Es como La que me saca del agua El otro tipo El otro tipo de BOP Que ya es el segundo Digamos Y ya se terminan Las BOP Solamente que este Tiene muchos tipos Es la BOP A exclusas Cuando yo digo Exclusas Estoy hablando de Una compuerta Básicamente Es un sistema neumático ¿Sí? Que Me coloca Como habíamos mencionado Anteriormente Me coloca Acá tengo una exclusa Perdón No voy a decir No se ve nada Acá tengo una exclusa Y acá tengo otra exclusa ¿Sí? Esto al cerrarse Una para un lado La otra para el otro ¿Sí? Me lo cierra Se forma Un bloqueo ¿Sí? A través de estas exclusas Detrás Con puertas ¿Qué diferencia Tiene la BOP Exclusa De la anterior Que vimos La anular La anular Perdón Que la BOP Exclusa Yo le puedo cambiar Los cabezales A la exclusa Entonces puedo Convirtirla En distintas BOP Por ejemplo Tengo la primera BOP Que es esta Que es la Famosa Blind Ram Que es la BOP De cierre total Básicamente Son dos bloques De acero Que colisionan Uno con el otro Y eso me bloquean El pozo Esto solamente Se puede utilizar Cuando tengo Cuando no tengo Herramienta En el pozo Porque si tuviese herramienta La aplastaría ¿Sí? ¿Se entiende? Actualmente Actualmente La de cierre total No se entiende mucho Y se ha pasado A utilizar La share RAM O la BOP De cuchillas ¿Qué particularidad Presenta la BOP De cuchillas? Es igual a la anterior Con la única diferencia Es que Como su nombre lo indica Presenta cuchillas Es decir Que si yo tuviese Herramienta En el pozo Ya no la aplasta La herramienta La corta en dos ¿Sí? Sí La BOP De cuchillas Se suele utilizar Cuando yo no tengo Herramienta En el pozo Pero en el caso De tener herramienta En el pozo La puedo accionar Igual En el caso De emergencia Y me corta La herramienta La herramienta Acá al fondo Del pozo Y el pozo Se cierra Automáticamente ¿Sí? Y por último Tenemos la Anular de exclusas O pipe RAM Que acá tenemos Bastante Tenemos esta de acá ¿Sí? Después tenemos Esta que tiene Un doble Un doble pipe RAM Para pozos Que se preferan De a dos Esto se ocupa Mucho en offshore Y después tenemos Acá Un igual Pero un poquito Más grande El tamaño Y eso es lo que Pasa con la BOP Pipe RAM O anular de exclusa Que se llama Es que No se puede cerrar Sobre cualquier geometría Vamos a hacer un dibujito Supongamos que Estas Son los cabezales ¿No? Bien Este cabezal Está hecho Para Básicamente Una herramienta Cuyo diámetro Sea este ¿No? Si yo tengo Una herramienta Cuyo diámetro Es este No me va a servir Esa BOP Tengo que Abrir la BOP Cambiarle los cabezales ¿Sí? Y utilizar esa obra Esto pasa mucho En cementación Se puede abrir la BOP Y se le cambia El cabezal Por un cabezal De cementación Sin problema ¿Sí? O sea Cementación No, perdón Entubación Se cambia Esta RAM Esta RAM Se cambia Por un RAM Que Albergue En su totalidad El casing ¿Sí? El tema es que Lo tengo que cambiar Cada vez que cambio El diámetro De cañería ¿Sí? Y a su vez Esta Pipe RAM Solamente permite Cerrarse Sobre el cuerpo De la barra De sondeo ¿Sí? Los portamechas No sirven ¿Sí? El vástago No sirve Solamente se utiliza Por lo general En las barras de sondeo ¿Bien? Entonces Para el caso De portamechas Y Basta Ocupo La anular Que vimos anteriormente En el caso Del cuerpo De barra De sondeo Ocupo Esta La BOP Exclusa Anular ¿Bien? Y bueno Una vez Hablado De las BOP Vamos a pasar A El acumulador De presión Que es este Elemento Que A mi me permite Acumular presión Para poder activar El sistema hidráulico De la BOP ¿Bien? Este sistema hidráulico Es ¿Cómo decirlo? Es Es un sistema Que funciona con aceite Como el que el sistema hidráulico Tradicional Entonces Yo lo que hago es Acumular Presión En el aceite Para poder Bombearlo nuevamente A la bomba Explico más o menos Lo mismo que expliqué Anteriormente ¿Qué sentido tiene Acumular presión En la bomba O sea En un sistema Si le puedo Bombear directamente El aceite Con una bomba A las BOP? Sí Se puede hacer El problema es cuando yo me quedo Sin electricidad Por cualquier otro inconveniente La BOP Siempre tiene que funcionar Por las dudas Entonces Es Digamos Muy importante Tener un acumulador De presión Por las dudas De que yo tengo Un corte eléctrico Aún así La BOP Siempre funciona Con acumulador Tenga corriente O no tenga corriente No importa Que sea acostumbrado A ocupar la acera El acumulador De presión es esto Es un conjunto De Básicamente Botellones Que se llaman Compuños tubos Con un conjunto De válvulas Una bomba Y demás Pero que su principio Básico es el siguiente Estos botellones Poseen Una entrada De nitrógeno Por este lado Entonces Se cargan con nitrógeno Antes de ir al campo Y tiene un fuelle Es decir Una pequeña membrana Que va a ir subiendo Bajando Dependiendo de la presión La bomba Del sistema Que es esta Que tenemos acá Permite bombear El aceite Desde la parte inferior El aceite Ingresa Y este fuelle Se mueve Hacia la parte superior Ahora Una vez que hago esto Cierro la válvula De ingreso De aceite Y listo El sistema Me queda cargado ¿Por qué digo Que me queda cargado? Porque bueno Ingresaba aceite El aceite ha comprimido El gas Y ahora el gas Tiene toda esta presión Ahí Albergada Lista para ser usada Una vez que yo Abro la válvula De aceite El gas Libera la presión Se expande El fuelle Me empuja el aceite Y ese aceite Se va Hacia las BOP Y hacia también El manifold de surgencia Y eso es todo Respecto de las BOP Algo Curioso Que no lo mencioné Es Esto Es que el acumulador Debe soportar siempre Un cierre Más que una apertura ¿Por qué? Porque por lo general El sistema se instala El acumulador se instala A las BOP Cuando la BOP Está abierta Entonces yo Cierro, abro Cierro, abro Cierro, abro Y cierro Y listo Y ahí Se me acabó la presión Entonces fíjense que Yo tengo un cierre adicional Por las dudas O sea Por cada carga de aceite Yo tengo un cierre adicional Por las dudas Siempre por las dudas Además Dato curioso No lo mencioné anteriormente Disculpen Pero tengo un dato Particular Y es que Los botellones A veces no funcionan todos Pero no importa Siempre tengo que tener Funcionando el 75% De los botellones Si o si Si o si Si ya fallan Más del 25% Entonces El acumulador No sirve Y tengo que cambiarlo Y bueno Eso sería Todo respecto De las BOP No sé si tienen Alguna Alguna duda Algo que aclarar Si se entendió bien Si no No sé si ¿Alguna duda, chicos? Buenísimo No sé si quedó todo bien claro Si quieren que Reveamos alguna otra cosa Nada, entonces, bueno Genial Bueno, entonces, como les había mencionado No se hagan problema Porque esta semana no tienen ningún cuestionario Para aquellas personas que no hayan hecho la autoevaluación La voy a extender unos días más Porque sé que algunos han tenido una serie de problemas Así que lo voy a extender hasta el jueves más o menos O hasta el sábado, inclusive, la semana que viene No sea un problema Así que, bueno, sí Sé que ha tenido muchos problemas con el audio Pero si el resto de las personas me han escuchado bien Debe ser definitivamente su conexión No queda otra Es más, mi conexión Está potenciada porque me han aumentado El caudal de internet, así que Dudo mucho que sea Que sí, sí, sé que a algunos se les ha estado cortando Pero bueno A veces no todos los internet Como la gente Así que bueno, como les digo Ya están libres Y la clase ha terminado Nos veremos seguramente el sábado que viene Y ya vamos a empezar con temas de producción Para que tengan una idea Así que eso sería todo chicos Nos vemos la semana que viene ¡Gracias! 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 ¡Gracias!